Hola, hola amigos Voy a jugar un juego que yo creí que se llama Genius Black Muy bacán, muy bueno el juego, demasiado Pues según mi punto de vista, claro Es un juego más de táctica plataformera Tiene tantitas trampas Pero en sí son muy pocas Bueno, entonces empecemos Lo creí con el programa que se llama Gummy McClure Ok, vamos a ver Como ven, tengo ya Cada muñequito da 100 puntos Las monedas solo dan 10 A esta puta mierda no me voy a dejar subir Listo Mierda Lo malo de este juego es que cuando no se mata Vuelve a iniciar el primer nivel Para hacerlo todo más ágil Entonces lo vamos a jugar aquí más Mucho maravilloso Pues Oiganme McClure es una buena herramienta Luego haré tutoriales de cómo jugar Vamos a ver cómo hacer bares en ese equipo Este muñequito Kaleverga casi siempre me mata Pero esta vez no Listo Vamos a ver Jodido niño Hijo de puta Vamos a ver si te metemos tu creza por el culo Listo Pasamos al siguiente nivel Todos estos cuadritos se rompen así que debo tener cuidado Entonces listo ya subimos Listo pase de nivel y ella es a la puerta de finalizar el nivel Ok Aquí vamos No voy a correr por arriba porque por arriba hay una pequeña trampa Y por abajo también Ah Mierda Y se acabó el juego Eso es todo amigos Gracias por ver este video Califiquen Suscribanse Y si quieres les paso el link para que descarguen mi juego Y para que lo prueben ustedes mismos Gracias